Bien amigos, ahorita me van a acompañar a un mercado porque bueno, hay obviamente escuelas en las que tú compras los insumos así que tendrán que recurrir a ir a mercados nosotros ahorita vamos a recorrer el mercado Zapata para comprar insumos, para unas clases y les voy a ir dando unos consejos y sirve que conocen también este mercado en la ciudad de Puebla Y bien amigos, ahorita vamos a llegar ahorita al mercado Zapata es importante que tengamos en cuenta esto de comprar insumos porque si lo compras todos en un supermercado es obvio que va a ser un poco más caro, así que bueno, en un momento seguimos grabando Bien, ya nos encontramos ahorita en el mercado Zapata Es muy importante que a ustedes un consejo que les doy es que organicen lo que van a comprar por secciones ya que están secciones de pollo, verduras, cosas más para postres, materias primas les recomiendo que distribuyan bien lo que van a comprar para que compren exactamente lo que necesiten si necesitan un tomate, compren solo un tomate, no compren de más Amigos, yo ahorita pedí una carocha, que es esto Y pues les comentaremos que más, ahorita mi compañero pedí un molote y ahorita le vamos a llegar con más un molote Definitivamente si visitan el mercado Zapata les recomiendo que visiten estas aguas venden agua de chocolate, agua de horchata, diferente de agua de rompope también La verdad si visitan el mercado Zapata yo se la recomiendo personalmente Bien amigos, si os haya gustado el video y el pequeño recorrido que hicimos por el mercado Zapata La verdad es un mercado, pues se pese a un precio accesible, hay mercados más baratos obviamente pero se encuentra en una zona no riesgosa, no tan riesgosa, al menos en la ciudad de Puebla y es muy importante como alumnos tu sepas, aprendes a comprar porque si no compras de manera correcta y es una escuela donde no te incluyen insumos pues es obvio que vas a gastar mucho más dinero además recordemos que los restaurantes de Enrique Olvera y de Grandes Chefs siempre compran en mercados y así sirve que haces también amistad y conoces donde están las cosas mucho más gratas por si después quieres abrir un proyecto propio Y bien amigos, si os haya gustado no olviden suscribirse al canal también olviden compartir los videos y seguirnos en todas las redes sociales Hasta luego amigos Gracias